Buenas peñas, somos Injector y estaremos en el Metal Fox el 18 de julio presentando nuestro disco Black Genesis. Tiene que recordar, nos vemos ahí en Lucena del Cid, 18 de julio. Ahí nos vemos. ¡Perdona! ¡El Metal Fox es por allí! ¡O es por allí! ¡O tal vez por allí!